El vicepresidente y consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, ha firmado con los sindicatos un preacuerdo de conciliación de la vida laboral y familiar para los empleados públicos, una acción que sigue la línea de recuperación de derechos que se habían perdido como consecuencia de la crisis. La mayoría de ellos los hemos recuperado, recuperamos la paga extra, recuperamos los días, los moscosos, los canosos, recuperamos el tema de las incapacidades temporales. Hay un tema que es fundamental y que la Junta siempre ha apoyado, recuperar las 35 horas semanales. De Santiago Juárez ha insistido en que la intención de la Junta es cumplir el objetivo de déficit para poder alcanzar esta reducción horaria. De momento, a partir del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre de 2018, podrán acogerse a las 35 horas los empleados de la Administración General y de los organismos autónomos que no trabajen en turnos. Estos últimos contarán con tres días que podrán empezar a disfrutar a partir del 22 de diciembre de 2018. Esos días que vamos a dar fundamentalmente a sanidad y a familia, a servicios sociales, supone más de 8 millones de euros en 2018. Y, lógicamente, más de 11 en 2019. Pero, además, el acuerdo no se olvida de los empleados públicos que trabajan en educación. Y es que para los empleados de educación secundaria, el documento recoge la supresión de una hora de docencia a la semana. Además, Junta y Sindicatos han rubricado otro acuerdo, el de mejora del operativo de incendios, que implica la creación de 89 puestos de trabajo y supone un coste de 1.300.000 euros para el año 2018.